Hola amigos, soy Felipe Roque y les tengo una gran novedad para todos los argentinos Genesis es la historia que cautivó al público brasileño y está llegando muy pronto a la pantalla de Telefe, te aseguro que no te la vas a querer perder los espero, un abrazo grande de Felipe Rey Ibiza